Gracias, muy buenas tardes. Como lo menciona el subsecretario de Planeación de Semarnat, Sergio Sánchez, se ha estado colaborando en la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en particular el Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno de México, en esta condición extraordinaria que tenemos en la ciudad, a partir principalmente del sábado. Como lo estuve comentando ayer, se ha sido muy responsable en las medidas que se están tomando. Hasta el día de hoy, a pesar de que no esté establecido formalmente la contingencia por partículas 2.5, se decretó una contingencia extraordinaria que tiene que ver principalmente con medidas de protección a la salud y al mismo tiempo la prohibición y evitar ciertas actividades que son las que provocan la emisión de partículas 2.5. Esta comisión se mantiene en reunión permanente y se van a estar estableciendo comunicados a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Aquí va a permanecer la Secretaría de Medio Ambiente y su equipo, de tal manera que si estas condiciones empeoraran, se tomarán medidas adicionales que nos permitan evitar que siga aumentando la concentración de contaminantes. Aunque el porcentaje mayor proviene de los incendios, pues evidentemente la actividad cotidiana también es una presión sobre la concentración de contaminantes. Entonces, hasta ahora son estas medidas que ha establecido la comisión y lo que se trabajó previamente son una serie de medidas que en caso, sobre todo de incrementarse el ozono que se combinaría con las partículas, se tomarían medidas extraordinarias de mayor protección y reducción de las emisiones contaminantes. Pero eso ya se establecería hasta más tarde, de acuerdo con la medición de contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno en la Ciudad de México.